Quizá usted ya reconozca este rostro Muchas gracias a las personas que colaboraron con las láminas Pues ahora mis perritos ya no se van a mojar Es don Sergio, a quien le presentamos el pasado 13 de abril Y que solicitaba ayuda para él, su pareja, sus 4 gatos y 12 perros A quienes ha rescatado de la calle y ha decidido darles un hogar Estoy contento y les agradezco a todos Más que todo le agradezco a Dios de los cielos Como usted puede ver, la ayuda ha llegado Y el agradecimiento de don Sergio es grande Su rostro lo refleja, pero las necesidades aún continúan Muchas gracias a las personas que me han colaborado Con las láminas para mi casita de los perritos Muchas gracias por buen corazón que tienen Muchas gracias por esta bendición también que han mandado Yo no esperaba nada en este día Pero Dios sabe las necesidades para cada persona Para cada hogar, para cada persona que necesiten algo Dios da todo Hay unas necesidades todavía Adentro necesito yo, aunque sea una bolsa de cemento para empadimentar Necesitamos unos cántaros también porque no tengo que tener agua Digamos que necesitamos un barrilito Yo necesito, yo necesito digamos unos zapatos también Pues sí, porque ya no tenemos también solamente eso Y muchas gracias a las personas que colaboran Como dice don Sergio, él nunca imaginó lo bien que se sentiría con la poca ayuda recibida Ahora dice sentirse motivado para seguir cambiando su vida Yo puedo hacer esta maceta, me entienden, de alambre No sé si habrá una persona o dos personas que me podrán colaborar con el alambre Para poderla yo hacer y darme yo pues ya mantenimiento para todos aquí en la casa Con mis animales también porque así ya no molestaría a las personas Pues ya la pasaría yo diferente con mi compañera trabajando Y a pasarme un poco más ocupados también Ahora sus deseos de superarse son muchos Por lo que solicita ayuda con materia prima para hacer macetas de alambre y ganarse su sustento No sé si podría haber una persona que me pudiera colaborar con estas cositas Con este material número 22, 14, 16 y 12 Si usted desea seguir ayudando puede comunicarse con ellos al 7909-6869 O al 7383-9824 Con imágenes y redacción de Melvin Alas